Lo que parecía solamente una opinión de Jada Pinkett Smith ha causado un revuelo que va a hacer historia en Hollywood. La esposa de Will Smith no está de acuerdo en que todos los nominados a los Oscars de este año en las diferentes categorías de mejores actores sean blancos. Se quejó en Twitter y le han salido apoyos, al punto que sus palabras han sido el inicio de un boicot a la ceremonia al que ya se han unido también otros artistas negros, como el director Spike Lee. En los Oscars, la gente de color siempre es bienvenida para entregar premios e incluso entretener, pero raramente se les reconoce por sus logros artísticos. No deberían las personas de color unirse para abstenerse de participar, sugería Jada. Los internautas se han hecho eco de sus palabras y son muchas las personas que dicen que no verán la ceremonia en una campaña que tiene ya hasta hashtag OscarSoWhite. Spike Lee, que recibió un Oscar de honor el año pasado, ha confirmado que no asistirán ni él y su esposa y aunque asegura que no quiere faltar al respeto a amigos como Chris Rock, presentador de la ceremonia, se pregunta por qué por segundo año consecutivo todos los actores nominados son blancos. Además, en el día de celebración de Martin Luther King ha tomado prestadas sus palabras. Llega un momento en el que uno tiene que tomar partido y aunque no le resulte ni seguro, ni político ni popular, lo debe hacer porque la conciencia le dice que es lo correcto. Gracias. Gracias. Gracias.